Es importante, se hizo una previa, ahora se hizo la evaluación del carnaval con todas las instituciones del caso, tanto externas como internas, y se ha dado un reconocimiento, porque yo creo que este carnaval fue un carnaval sin problema, no hubieron ahogado, no hubieron problemas de tránsito, y hubo un trabajo sostenible entre todos los jefes y directores, y por qué no decir los funcionarios del gobierno municipal. Mi gratitud hacia ellos y hacia las asociaciones que conforman este conglomerado del Cantón Puerto López, yo creo que si se hace un trabajo transversal, este trabajo técnico que se realiza año a año, pues debe darse ya con todo lo que es la sociedad del Cantón, porque aquí no solamente se benefician 3, 4 personas, aquí se beneficia todo un Cantón, y bueno, tuvimos la grata sorpresa de tener el primer día cerca de 35 mil turistas en Puerto López, y el segundo tuvimos 48 mil turistas, yo creo que eso rebasó las expectativas que tenía Puerto López en este feriado de carnaval. Estamos hablando entre sábado, domingo y lunes, estamos hablando cerca de 50 mil turistas que ingresaron a Puerto López, y eso es muy bueno, le digo, porque sin hacer tanto alarde de fiestas y tantas cosas, hicimos algo sencillo, porque eso también quiero aclararle a la ciudadanía, el gobierno municipal no ha puesto un solo dólar para los pequeños eventos que pudimos lograr, lo hicimos en base a la ayuda de Tía, en base a la ayuda del mismo dueño del disco móvil, y de algunos colaboradores, amigos personales, que nos apoyaron económicamente para atraer estos dos grupos musicales y a estos cantantes. El alcalde vio este trabajo que se hizo, el señor Miguel Plúa, alcalde del Cantón, y siempre yo he dicho que el reconocimiento no solamente es de palabra, se tiene que plasmar en algo, y el señor alcalde pues les dio un agradecimiento a ellos por el trabajo desplegado en este feriado de carnaval, y también a las instituciones, a las instituciones externas también, y también a las asociaciones que trabajaron, pues a los parasoleros, a Un Futuro Mejor, ellos pues que trabajan los 365 días del año, y algo que es suigénero, y eso quiero que el ciudadano también de Puerto López lo sepa, que se prefirió a la gente local. Todo el mundo tiene derecho al trabajo, pero se prefirió a la gente local para que la gente local pueda hacerse su dinerito en estos feriados, y en los feriados posteriores que vengan. Agradecerles de corazón esa apertura que tuvieron con los turistas, y ese cariño que se les brindó a los turistas, y que se fueron muy contentos de la capital del cielo.